El Instituto Municipal del Deporte de Torreón, en conjunto con la Asociación de Vólibol de Coahuila, presentaron la Copa Gima, la cual se llevará a cabo el 29 y 30 de septiembre en varias sedes confirmadas ya en el Auditorio Municipal de Torreón, el Gimnasio La Jabonera. Todos los días nosotros atendemos niños y niñas de 7 y media a 9 y media aquí en el Gimnasio Torreón, pero también hace falta este tipo de eventos para que se tenga la oportunidad de que participen y ellos también jueguen con equipos de otros lugares que vienen con muy buen nivel competitivo, que a nosotros nos sirve para poder elevar también el nivel de nosotros y esa es la intención, darle más promoción a este deporte y esperamos que más jóvenes y niños acudan a los entrenamientos. La convocatoria indica que se podrá participar en ramas varonil y femenil en categoría libre. Se premiará con 20 mil pesos al primer lugar y 6 mil al segundo en ambas ramas. El cupo es solamente para 20 equipos. Hay algunos equipos de Chihuahua, de Tamaulipas y algunos del estado de aquí mismo de Coahuila, pero esperamos que en los próximos días ya se empiecen a hacer más inscripciones. Esta copa es la cuarta fecha del circuito estatal coahuilense de voleibol. Se hace la invitación a clubes e instituciones educativas del país para inscribirse.